Amigos, ¿cómo están? Bueno, pues aquí andamos dando lato otra vez. Oigan, hoy les quería dar unas clasecillas sobre los diferentes tipos de brocas, para qué material es cada broca y cómo las vamos a identificar. Sí, para eso pues vamos a utilizar el kit de puntas, que ya anteriormente habíamos hecho por ahí un destape, un unboxing. Entonces, pues vamos a empezar sobre las brocas que son para concreto. Miren, si se fijan, esta broca que es para concreto, en la punta trae como una pestaña. Esta pestaña normalmente es de material de carburo de tungsteno, un material duro que nos va a ayudar a perforar ya sea hormigón, sea ladrillo normal o sea concreto, piedra, cualquier tipo de material de esos duros nos va a ayudar y nos va a ayudar la puntita que trae esta plana de carburo de tungsteno. Entonces, ustedes, si se fijan, es diferente, es color plata, vamos a decirlo así, en color claro, a diferencia de las demás, que son color más oscuro, que vienen en otro material. Entonces, miren, este es para agujerar o para taladrar concreto. Vamos por la segunda, estas son brocas de paleta, si en este caso pues tenemos aquí una broquita tres cuartos, igual esta tiene una punta que nos va a servir para donde vamos a hacer el agujero, insertarla, o sea, agarrarla bien para que no se nos bailotee el taladro, e igual en la parte de atrás tiene por ahí la entrada para que no se nos vaya a barrer a la hora de agarrarla con el mandril del rotomartillo. Entonces, esta es de paleta y es para perforar madera, ¿sale? Esta es igualmente para perforar madera, pero si se fijan, pues no es de paleta, es más parecida con las que agujeramos el metal, pero una diferencia es que esta trae una pequeña puntita en la parte de arriba, ¿no? Como la de paleta, como esta que tenemos aquí, si se fijan trae una punta y esta también trae otra puntita por aquí, miren, fíjense bien. Entonces, si llegamos a agarrar dos del mismo calibre, yo creo que para no confundirnos siempre hay que buscar, hay que ver la punta, ¿no? Para ver si tiene la punta así como esta que está aquí, este puntito que está aquí, pues es para madera, ¿sí? Entonces, si se fijan, es muy diferente a la de para perforar metal, la de perforar metal, pues casi, casi está chata, no tiene una pequeña puntita ahí, pero no es igual, ¿sí? Entonces, esta es para metal, ya si se fijan, pues es muy diferente, y esta es para madera. Estas son las que se utilizan comúnmente, pues para los trabajos, ¿sí? Ya por ahí hay otra que sacó Bosch, hay una, bueno, hay una Bosch, una Trooper que he visto yo, que son para multimaterial, un multimaterial que sería, pues, para madera, concreto y metal. La verdad las he visto más o menos en precios de 200, 300 pesos, pero bueno, ya que la consiga por ahí se las voy a mostrar para ver si es cierto que nos sirve para diferente material, ¿sale? Entonces, mucho ojo amigos, cerciórense de utilizar siempre las brocas que son adecuadas para cada tipo de material. ¿Qué puede pasar si nosotros utilizamos una broca de estas, de las normales para metal, para agujerar concreto? Bueno, lo que puede pasar es que la broca se nos vaya a quebrar, se nos vaya a reventar, como un video que hicimos anteriormente, que, pues, afortunadamente se quebró y se quedó clavada en el metal. Pero muchas veces las brocas se rompen y los pedazos de las esquirlas que se rompen, pues, van directamente a la cara, no al cuerpo. Entonces, hay que cerciorarnos las de metal para metal, las de concreto para concreto, ya saben que es diferente por la puntita que trae la punta de carbono de tuxteno. Bueno, este, las de madera para madera, que, bueno, en madera vamos a encontrar como este tipo de paleta y vamos a encontrar como este tipo, pero con la punta en la parte de arriba. ¿Sí, amigos? Entonces, bueno, espero les sirva para la hora de que necesiten una broca, pues, les sirva como referencia para ver qué tipo de broca van a, van a comprar. Y, que les comentaba, pues, bueno, vamos a tratar de conseguir la broca para materiales, para diferentes materiales, multimaterial, para hacer unas pruebas con ella, para ver si es cierto que como ronca duerme esa broca, ¿no? Vamos a ver qué tal, a ver qué nos, qué nos aportan. ¿Está, amigos? Bueno, esto era lo que les quería enseñar, amigos. Cuídense mucho, hasta luego, y no se les olvide, coman frutas y verduras. Hasta luego.